Día de lluvia. Una lástima. Día de lluvia, no estoy seguro de que el paparazzi esté. Buenos días, Anime-kun. Parece que va a llover todo el día hoy. Me caguen. Dicen que no va a durar hasta mañana, pero no creo que... Así que no creo que vaya a parecer la niebla, pero... Estará bien durante una temporada. ¿Estás preocupado también? Estará bien. Mierda, un día de lluvia me jode. Estará bien durante una temporada. ¿O estás preocupado también? Estúpida lluvia me jode el horario. ¿Estás preocupado también? Sí. Esas cosas que... Del canal de medianoche han sido bastante duras. Pero no podemos impacientarnos. Tenemos que asegurarnos de que estamos preparados y rescatarla antes de que se nos salga de las manos. Antes de que se nos vaya de las manos. Paparazzi bajo la lluvia. ¿Es posible? Las caras se han terminado por hoy. La niebla aparecerá después de que llueva varios días. Pero primero necesitas recopilar información para Teddy. Y guardar. Seguir guardando todas las veces. Joder, quiero alargarlo hasta ir hasta la mazmorra para poder farmear fuera de cámara igual que la otra vez. Y como siempre, se va a tener que alargar demasiado. Y este día de lluvia me mata. Me deja KO. Vaya. No puedes evitar pensar que te has vuelto un poco más popular después de los resultados del último examen. Así que vamos a golimmear las taquillas de los zapatos. Y tal. Como siempre, la gente está investigando. Aunque es un día de lluvia, esta no es mi taquilla. Qué vergüenza. No hay nada dentro. Así que vamos a pasar. Vamos a ver si estuviera el paparazzi. Pero lo dudo. Paparazzis. Paparazzi bajo la lluvia, tú eres nuevo. Fotógrafo. Wow, qué folla. ¿Cómo va eso? ¿Has venido a preguntar sobre Irse Kuyikawa? ¿Estás buscando información sobre Irse también? Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Por qué no intercambiamos información? Tú me dices lo que sabes y yo te digo lo que sé. Si sé algo, ¿por qué te estoy preguntando a Tina? La gente en el sitio comercial lo están haciendo difícil para mí que consiga algo en nada de información. Intercambiemos información, que es lo peor que puede pasar. Un escándalo. Decides darle alguna información sobre Irse. Es distinta en televisión. Ya lo creo. Creo que es de esta ciudad. ¿Es distinta en televisión o creo que es de esta ciudad? No jodas, primo. Pero bueno. Vamos a ponerlo más fácil. ¿Es distinta en televisión o...? Creo que es de esta ciudad. Sí, eso lo sé. Por eso he venido a esta ciudad. No puedes darme nada de información que no sea tan obvia. No puedo darte nada de información por algo tan obvio. Cuando consigas algo de verdad podemos hablar. Parece que quieres saber alguna otra cosa sobre Irse. Tal vez deberías hablar con él más. Bla, 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 bla. Información. Es distinta en televisión. ¡Ja! Como pensaba. Para ser honesto. Solía excavar un poco alrededor de la vida privada de Irse. Estaba sorprendido de descubrir que eras totalmente diferente a como es en televisión. Esto lo sabes ya también. Nunca lo reconocerías en la vida real. Esto lo sabes. Me lo estás diciendo tú a mí. Pero si me sueltas prenda, me vale. Aunque cuando lo piensas... Aunque cuando piensas que una... Aunque... Cuando piensas en una ídol... Deberías honestamente asumir que es una personalidad... Manufacturada también. Parece que conoces alguna otra cosa sobre Irse. Tal vez deberías preguntarle más. Cuando conozcas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Tal vez... Oigas... Algunos rumores jugosos sobre Irse de algún gran fan. Entonces, pasa por aquí. Soy todo oídos. Tengo que saber noticias nuevas. Yosuke. Ni siquiera lo dudo. ¡Ja! Paparazzi, eh. Sí, uno de ellos debería saber algo sobre alguna ídol, ¿verdad? No tenemos mucha información, me pregunto... Si hay alguien que sepa algo. Yosuke, tío. Me estás fallando. No es Yosuke el fan. Pues es un día de lluvia. Kanji, tú en secreto no... Sí, apuesto que el paparazzi sabría algo. ¿Por qué no le preguntas a él? ¿Quién demonios sabrá nada sobre Rise? En Yasogami. Ya sé. Alguno de estos era el fan. Y puede que fueras tú. Recordaba que era en el primer piso. Eh, no me importan las ídolos que vienen al distrito comercial. Está en las... Está en la... Tienda de tofu. Raro. He ido a ver ahí... Hoy. Cuando estaba haciendo un recado para mi abuela. Eh, ¿por qué me miras así? Solamente era un recado, ¿vale? Te tengo pillado. Tú no eres el fan. ¿Tú eres el fan? ¿Tú eres la fan? Creo que era la tía. Ah, tengo cosas en mi mente, tío. Ha habido un maratón en televisión la última noche. Y entrevistaron al ganador después. Dijo... Es una gran sensación darlo todo. Y salir airoso. Y salir victorioso. Tal vez correr sea divertido. La gente encuentra la diversión en sitios raros, ¿verdad? Sí, como hablar contigo. Risa Kujikawa, eh. Oh, no es el único chico que la busca... Para conseguir la exclusiva de su vida amorosa. De hecho... Sé que por lo menos hay un chico... Que se considera uno de sus grandes... De sus mayores fans. Probablemente todavía esté por aquí. Si no se ha ido a casa todavía. Me ha dado ella la pista. ¿Realmente eres tú? No eres tú. Segundo piso, tal vez. Lo recuerdo mal. Tío del chándal. No me fío de la gente que viste siempre en chándal. ¡Ey, man! Totalmente... Ya sabía esto, pero... No. Quieres oírlo de alguien más, ¿verdad? Tienes que decirme cosas sobre Ise Kujikawa. ¿Qué ha pasado? Va a venir a Inaba. ¿Qué? Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Eso... Es totalmente imposible, tío. En serio, totalmente imposible. ¿Estás seguro de ello? No tengo ni idea. Tío, ¿cómo puedes estar tan fuera de la onda? ¿Vas en serio? ¿Realmente no sabes? Mierda. ¿Tú? ¿Alguien? Hola. Voy a tener que acabar hablando con todo el mundo. Rise. Sí, la veo muy a menudo, mi papá. Es totalmente... Mi padre se aferra al mando. No es como si tuviera más opción. Ok. Vaya tontería. ¿Tú? No. ¿Alguien? Tío, odio la lluvia. Aunque... Siroku es el sitio para ir en los días de lluvia, hay un límite en cuánta lluvia puedo soportar. Hay un fan de Rise en el instituto. Recuerdo el instituto, pero no recuerdo cuál es. Espero que no esté en el edificio de... En el otro edificio, porque si no la hemos liado. ¿Rise Kujikawa? ¿Por qué sabría nada sobre ella? Las idols están fuera de mi liga y no me interesa lo que no puedo alcanzar. Pero... Creo que uno de sus fanboys está en mi clase. Tal vez sea capaz de ayudarte. En tu clase. ¿Tu clase es mi clase? ¿Vamos a la misma clase? Es la única clase en la que puedo entrar. Tú estabas asesinado con la del Tejao. No me falles. Reset. Soy un gran fan suyo. ¿No estás interesado en ella también? Quiero decir, eres una idol. ¿Por qué se tomaría un descanso? Nadie en televisión ha dicho nada sobre ello. Tú no eres. Tú, tío misterioso que mira a través de la ventana. Tío, están cayendo rayos. Aunque la gente se cite sobre las idols y todo esto. Están lloviendo a casco porro en el mundo real. Tú... Rise. ¿No la puedes ver en televisión? No ha habido mucho sobre ella. No hay mucho que saber sobre ella en realidad. Además de que... De su sorprendente... Parada en el mundo del espectáculo, quiero decir. Lo único que sé es que... Hay muchos fans... Hardcore por aquí. No lo creo. Nadie me dice nada. Voy a guardar. Solo porque sí, pero... Hay alguien. Un fan en el segundo piso. Estoy en el segundo piso. Y tú... Normalmente no estás aquí. ¿Verdad? Tío, no solamente está lloviendo, sino que están cayendo rayos también. No quiero irme a trabajar. Apuesto a que no vamos a tener ningún cliente hoy. Sea posible. El tío que camina... Tío, ¿qué camina? No sé. ¿Qué hago así? He oído que... Venía a la ciudad o algo así. Eh... No creo que me pudiera importar menos, sin embargo. Tengo que admitirlo. Debo estar en la minoría. ¿Qué minoría? Si aquí no le importa a nadie nada. Kou. Eh... ¿Cómo te llames? No se te... No... ¿Rise? Nadie? No creo, ¿no? Son los de deporte. No me suena que fueran los de deporte. ¿Vas a probar el tercer piso? Pero... Eh... Tú no. A ti te respeto. Hola. Rise sí, sé de ella. En revistas de moda. Es como una princesa realmente guapa. Vive en un mundo totalmente distinto al resto de nosotros, sin embargo. Puede que sea cierto. No tiene nada que ver con nosotros. Bla, bla, bla. No es cierto. Puede que tengas razón. Ok. Tú... Me he saltado una frase. He oído un rumor de que viene a la ciudad, tío. Estoy bastante excitado. ¿Aquí no está? ¿Dónde está el fan, señora? ¿Alguien recuerda? ¿Sabe? ¡Oh! Que mire en internet. ¿Dónde está el fan? Porque esta tía del pelo azul está con el senpai, senpai o la senpai... de la biblioteca, como siempre. Y ya está. No me dice nada de Rise. Así que honestamente estoy perdido. La profesora, no. Imposible. Profe. Buenos días, anime. El material que me has dado era cojonudo, etc. En el otro bloque. En el edificio de prácticas. Hay que ser cabrón. Para poner a la persona que tiene que decirte lo del fan en el edificio de prácticas. Nadie va al edificio de prácticas. Es lo peor. Míralo si está demacrao. Estúpido edificio de prácticas. ¿Tú? Fan de Rise. Joder. Lo había olvidado que estaba aquí. Lo había confundido con el del primer piso. Tiene la misma cara. Rise, sois un mayor fan. Soy un fan a muerte de Rise. ¿Tú también? ¿Eh? ¿No? Bueno, pregúntame lo que quieras saber. Un auténtico fan de Rise tendría que ser capaz de darte todos los detalles. Eh... ¿Quieres un... Una... Una actualización de su estado? Ah, nada ha sido más grande que la bomba que... Eh... Que tiró. Que la bomba que... Sí, que la bomba que soltó. Sobre tomarse un tiempo libre para un poco de relax y relajación. Eh... Su blog puede que tenga algunas pistas sobre por qué. Pero bueno, hay muchas teorías por ahí. Como fan, estoy devastado. Pero supongo que no hay mucho que pueda hacer. Tío, ha venido a tu ciudad. Tendrías que estar a lo loco. Eh... Si quieres más información al minuto, tendrías que preguntarle a alguien en los medios o algo. Tal vez enviaré una carta a través de su club de fans. Ah, me pregunto si esos llegan siquiera hacia ella ahora. Parece que Rise tiene un montón en su mente. Tal vez deberías preguntar. ¿Preguntar a quién? No. No. No me hagas esto. Me voy a la ciudad a ver si algo de lo que ha dicho el tío esto le sirve al paparazzi. ¿Pero qué ha dicho? No ha dicho nada. Estúpido fan. Oye... Oye... Tú has... Rise... Es... Es... Rise a... Club de fans. ¿Tienes alguna información nueva? Sí. Creo que está estresada. Es la nueva opción. Primero. Realmente hemos sacado esa conclusión de lo que nos ha dicho el fan. Segundo. No hemos sido capaces de deducir eso hasta ahora. Que a lo mejor se ha tomado una baja porque puede o puede que no esté estresada. Si aquí ante la duda de cuando te pasa algo es estrés. Es estrés. Todo es estrés. Tal vez está preocupada por algo, eh. Eh... Tal vez tenga algo que hacer con... Bueno. En realidad probablemente simplemente está preocupada por la... Sobre cómo está apareciendo en los medios el sorprendente descanso que se ha tomado. Si oigo que Rise se estaba cansando de su... He oído que Rise se estaba cansando de su personalidad fabricada. Mi auténtica yo es distinta de la yo que actúa como una ídol. Eh... No podía soportar vivir dos vidas más tiempo. O algo así. Bueno. No... Me has dado realmente nada nuevo pero gracias por la información. Puedo por lo menos convertir esto en algo. Has puesto información... Has juntado la información que el paparazzi te ha dado. Parece que Rise estaba actuando como una... Personalidad fabricada. Como todo lo que sale en televisión. Sobre todo... Los perritos de Escotex. ¿Pensáis que son tan monos en la vida real? Mentira. Todos son efectos de cámara. Son espejos y humo. No hay perritos tan monos como esos. Eh... Y estaba preocupada por su auténtico yo y su yo ídol. Eh... Seguro que se estaba preocupando por su yo auténtico. Qué oportuno. Parece que has conseguido alguna información nueva con respecto a Rise. Deberías ir a reportar a Teddy. Por dios, sí. Vamos a Junes. Por fin. Y ahora... Verduras. La misma frase. Verduras. ¡Uh! 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 Nuevo, 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 nuevo. Quieto. ¿Me vuelves a repetir la frase? Y se me ha olvidado. No... No me repite la explicación. La explicación. Igual paprika. Estos son... Paprika de... Muro. Cuatro distintos. Rojo, blanco, azul. Rojo, blanco, azul. Y verde, creo que era. Estos son... Los ataques que hacen los enemigos. Red wall, blue wall, muralla azul, muralla roja, etc. Para quitar debilidades elementales. Protegerte durante X número de turnos de una debilidad elemental. Solamente a un compañero que yo recuerde, lo cual es una putada. Pero es bueno. Los paprika son buenos. Y el maíz de barrera es cojonudo. Porque son... Estas dos verduras son importantes. Porque maíz de barrera es barrera física y barrera mágica. Un tipo de maíz distinto para cada uno. O sea que tendría que comprar estos dos. Son relativamente caros, pero se pagan solos. Son dos de las mejores verduras que me pueden vender. He vendido todo bien mañana. Ok, vámonos. Ahora sí. Uh, se ha abierto la puerta. ¿Qué es? Qué raro. ¿Están bien? ¿Están todos aquí? Sí, por supuesto, el zorro también. Confirmar la situación. Hay muchos jefes que van a ir a por debilidad elemental. Tener contras para la debilidad elemental está muy cheto. Y hay algunos jefes que van a ser muy físicos y cosas así. Tener una barrera de física es cojonudo. Confirmar la situación. Ver el tiempo. Confirmar la situación. Es realmente molesto. Sabemos exactamente a por quién iría el culpable la próxima vez y aún así. Bueno, lo hecho está. No tenemos más remedio que entrar. Pero tío, el canal de medianoche está volviéndose un lío. Apresurémonos y rescatémosla. Yosuke, sea mejor que no vaguéis. O... Ella... Lo mostrará todo si perdemos mucho tiempo. No haría una cosa así. ¿Por qué el trato de silencio? No haría eso, lo juro. Créeme, lo sé. Rescataremos a Rise antes de que se ponga la niebla. Vamos a la televisión. Podríamos ver el tiempo. ¿Por qué no? De hecho, creo que el tiempo de esta semana era así. Ni lo he mirado. Esa no está Yukiko, ¿no? Decías eso cuando yo decía el tiempo a la tele. Estoy segura de que estaremos bien siempre que trabajemos juntos. Hablando de trabajar juntos. Tenemos cinco integrantes en el equipo y podemos llevar a cuatro. Ya sabéis a lo que me refiero. Hay que decidir. ¡Ey, Sensei! Parece como que has encontrado alguna pista. Efectivamente. Y enseguida te la contaré. Pero primero tengo que guardar más veces. Es una compulsión. Y acariciar al zorro. Acariciar al zorrete. Parece que lo está disfrutando. Disfrutando. Ok. Mecánica. ¡Ey! El zorro está sujetando algo. Cuando acariciamos al zorro hay tres posibles, que yo recuerdo tres posibles respuestas. El zorro no lo disfruta. El zorro no parece muy enfadado. Y el zorro lo disfruta. ¡Ey! Cuando lo disfruta. Y son solamente ciertos días. Con lo cual puede que te haya que venir alguna vez más para hacer esto. De las que quería venir. Pero bueno. El zorro parece que está sujetando algo. Jeep. Has obtenido traje de Kung Fu. Para quien es, es evidente. Me pregunto si quiere darnoslo. ¿Te gustan las cosas así, verdad, Chie? ¿Por qué no lo llevas? Estoy seguro de que te quedaría bien. Jeep. ¡Oh! Seguro. No es lo que llevaría normalmente, pero... ¡Ey! En realidad es bastante guay. ¿Eh? No venden estos. Y parece que... Y nunca tengo la oportunidad de llevar nada así. Siempre he querido probarlo. Gracias, zorrete. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? ¿Tienes algo para mí? Cáete, Teddy. ¿Nada? Oh... Ok. Guárdalo otra vez. El traje habrá que verlo. Honestamente. Pero yo probablemente vista al protagonista de Mamo Arracho de limpiador y a Chie de Kung Fu. Bien. A lo que íbamos. Primero vamos a completar lo de... Tenemos pistas. ¿Has encontrado algo sobre esta chica Rise-chan? Ah... Su auténtico... Su auténtico yo. La mecánica de este juego es enfrentarnos a nuestros miedos y encontrar a nuestros auténticos yo. Literalmente. Bueno, es encontrar la verdad, pero prácticamente. Ya veo. Es justo como yo. Del tipo delicado y sentimental. Entonces... Ah... ¡Guau! Hay algo por ahí. ¿Es esto...? ¿Eso? ¿La he encontrado realmente? Seguirme. Y en cuanto veamos la escena esta cortamos porque tengo que farmear fuera de cámara. Tendría que haber venido varias veces aquí, pero solo vengo una. ¿Qué es este sitio? Está todo oscuro. Como ya digo, yo vengo a las mazmorras una vez. Y tengo que hacerlo todo el tirón. Por eso son tan importantes los objetos de SP. Aunque lo serían también si no. Pero bueno... ¿Qué es este sitio? Está todo oscuro. Oh yeah. Hombre, es evidente lo que iba a ser. ¡Guau! ¿Es esto un...? ¡Guau! Como el estilo que encuentras siempre en las ciudades de... En la ciudad de entretenimiento, de turísticas. ¡Marbella! ¡Vamos! O Ibiza. Oh, creo que tienes razón. No, sí. Es un club de striptease. No hay más vuelta de hoja. Oh, pero no tenemos una. Nuestra posada no es así. Ah, sí que esto es un local de striptease, eh. Eh... Striptease. O rayas. Oh, ya sé lo que es eso. Son las cosas que tienen las cebras, ¿verdad? Sí. Ah... Eh... Rayas, como hace una cebra, ¿verdad? ¿Verdad? Está tan brillante aquí, incluso con las gafas. Me duelen los ojos. Venga, nadie pilla el chiste. Venga, vamos a intentarlo una vez más. Es... Rayas, es algo de lo que tiene la cebra, ¿verdad? No, ya. ¿Alguien puede hacer que se calle esta cosa? Ah, cebra. Lo siento, ¿de qué estabas hablando? No lo volvería a decir. Vamos a apresurarnos a la tercera. No ha sido el más ágil pillándolo, pero... Algo es algo. Has encontrado la localización de Rise. Y todo lo que queda es rescatarla, como si fuera tan fácil. Wow, esto va a ser duro. Deberías prepararte bien y asegurarte de que la operación va... Viento en popa. No va a ir viento en popa. Como tengo toda una semana, y no un día, para entrenar... Intentaré farmear todo lo que pueda. Porque las mazmorras son durillas. Tienen su intringulis. Nuestro... Ahora tengo cuatro miembros en el equipo. Honestamente es más fácil con cuatro de con tres. Pero aún así, aún tiene su aquel. Por cierto, hay que volver a la mazmorra de Kanji. Porque al final de la mazmorra de Kanji... Tenemos a otro semijefe. Que suelen ser más duros que los jefes. Esperando. Y puede o puede que no. Estoy casi seguro de que lo es. Sea... Un... Un tío de estos. Un... Un Hulk Hogan. Nuestro equipo está llenándose ahora. Que Yuki-chan y Kanji-chan y Kanji están a bordo. Sí. Solo damos un par para empezar. Está bien. Vamos a... Animarnos. Puedes organizar tu equipo hablando con ellos. Podría añadir a la gente o quitarla. Pero... Me voy para atrás. No voy a venir aquí ahora. Organizaré mi equipo. Y me iré a otras mazmorras otra vez. A repetir cosas. Y a cumplir misiones. Como siempre. He guardado. Lo único que queda decidir es... A quién llevo al equipo. Así que... Como tengo que farmear con ellos. Farmearé e intentaré mantener más o menos nivelado a todo el mundo. Pero... Como voy a tener que farmear fuera de cámara. La gente podrá estar al nivel más o menos adecuado. Siempre. Así que... Voy a guardar aquí. Lo voy a dejar aquí. Y... Después de cortar el live stream. En el chat. Voy a poner un straw pool. A ver a quién utilizamos el próximo día. En lugar de decidir... A lo loco quién decidimos. Hago un straw pool. Y ahora mismo lo pongo en el chat. En Youtube no lo pongo. Y ya está. Ya se verá. Para cuando se suba el último vídeo en Youtube sea demasiado tarde. Y ya decidiremos quién utilizar el próximo día. A los cuatro miembros del equipo. O sea, sobra uno. Pues eso. Nos vemos la semana que viene. En el Twitch. Y nos vemos... Mañana. Pasado. Cuando se quede a subir el siguiente vídeo en Youtube. Adiós.